Las luces se apagan, la noche se acaba y yo no puedo olvidar Tus caricias, tu forma de amar Todos mis sueños, todo lo que hay en mi, los llevas tu Sabes traducir todo lo que pienso, mírame Sin ti no soy nada y yo te quiero cerca de mí Mírame, nada soy si tú no estás Quiero tu cuerpo tocar, sentir tu alma vibrar Sentir de cerca tu forma de amar